El Dr. Alejandro Musacchio de que en todo el mundo se recuerde el Día Mundial de la CV. Esto es una patología muy grave y es la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Tercera causa? Tercera causa de muerte. Primero están las cardiopatías, después los accidentes, y por tercera es el accidente cerebrovascular. Entonces, debido a la importancia de esta enfermedad, es que las diferentes agrupaciones, ya sean sociedades locales, sociedades mundiales, han decidido que esto tiene que tener una trascendencia mucho mayor y por lo tanto han creado el Día Mundial de la CV. Ahora, pareciera que en los últimos tiempos, tal vez porque ha ocurrido con casos de personas famosas o muy conocidas en nuestro país, es como que uno supone que aparecen más casos de ACV. ¿Es así o no? Sí, la verdad que aparecen más casos de ACV porque, primero porque la difusión tiene éxito, o sea, ha tenido éxito la difusión de lo que es un ACV, que a veces antes pasaba desapercibido, y además porque tenemos mayor población y mucho más acceso de la población a los diferentes métodos de diagnóstico. Además está la información, no solamente de la población, sino de los colegas. Ahora es una atención mancomunada entre diferentes equipos, como por ejemplo terapia intensiva, los neurólogos, los neurocirujanos, además de la gente que hace medicina clínica. Es mucho más fácil detectar un accidente cerebrovascular y tratarlo rápidamente. La difusión de esto es que el ACV es fundamentalmente, puede ser predecible. O sea, predecible en el sentido de que uno tiene que tomar prevenciones con diferentes factores de riesgo que existen en la población y además porque es tratable. Bueno, y hablando de esos factores de riesgo, del tema de la prevención, por ahí uno decía, bueno, tal vez para la gente mayor, pero ahora vemos gente, o decían, bueno, los gordos tienen más probabilidad de tener un problema cerebrovascular, pero yo veo gente joven, muy joven, gente también delgada o supuestamente bien alimentados, pero que también tienen problemas de ACV. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que pueden ayudarnos a detectar o prevenir algún inconveniente de este tipo? Bueno, primero los factores de riesgo, los más importantes, o diríamos los más nombrados son las enfermedades como la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, cualquier patología que venga con una genética. Nosotros creemos de que, o está demostrado, de que el 50% de lo que es una problemática vascular tiene un complemento genético, es una transmisión. Habitualmente si uno habla con algún paciente que tuvo un ACV o porque es un hipertenso, su familia, en su familia, o sea, sus padres, cualquiera de las dos ramas, tiene antecedentes vasculares severos y han fallecido por un problema vascular. ¿Qué pasa con el tema de la edad? Porque, a ver, digo esto, sobre todo porque hubo casos muy conocidos en los medios de comunicación donde había gente realmente joven que tenía este problema. Bueno, depende de qué tipo de ACV, porque nosotros tenemos los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que son provocados habitualmente por la ruptura de una arteria en personas jóvenes, por ruptura de una arteria que tiene un defecto que se llama neurisma cerebral, y esa hemorragia se provoca fundamentalmente en los jóvenes. A ver, ¿cuándo decimos jóvenes? Entre 30 y 40 años. Esa es la década donde mayor cantidad de aneurismas hay y después, ayudado por la hipertensión arterial y con el correr de los años, entre los 50 y los 60. A ver, para ser más específico, ¿qué es el aneurisma? El aneurisma es una dilatación de una arteria. Si uno imagina que la arteria es un tubo y tiene capas, está formado por diferentes capas, una de las capas, que es la más importante, que es la elástica, a veces no existe en un territorio de las arterias cerebrales. Entonces, con el correr del latido y con el correr del tiempo, el latido permanente va dilatando esa parte de la arteria que no tiene protección, diríamos, o que no está en condiciones. Entonces, la dilata, hace un pequeño globo y con el tiempo cualquier cosa lo puede romper. Y ahí aparece la hemorragia. Y ahí aparece la hemorragia, que antes le decíamos una hemorragia cerebral. O el derrame cerebral famoso. Esa es la causa de la mayoría de las hemorragias en los jóvenes, que puede producir la muerte alrededor del 30% de las personas que sufren la ruptura de un aneurisma. ¿Y cómo se detecta en ese caso el aneurisma? Habitualmente el aneurisma tiene que tener un antecedente familiar porque tiene un 10% más de posibilidad de tener un aneurisma si hay alguien en la familia que ha tenido un aneurisma. A partir de los 16 a 18 años se tiene que hacer un chequeo con una angioresonancia, o sea, la angiografía por resonancia magnética o una resonancia, o una tomografía con efecto angiográfico. Allí uno puede detectar con fidelidad si existe o no existe un aneurisma en una persona que tiene antecedentes. Si no, no se puede detectar, porque si no le tendríamos que hacer angiotomografía o angioresonancia a todo el mundo. El aneurisma cerebral es así. ¿Y en el caso de... Si no, lo descubrimos cuando se rompe. Que ahí la situación es mucho más grave. La situación es mucho más grave. ¿Para cómo se trata y cómo está en este caso la medicina de Santa Fe para hacer ese tipo de tratamiento o intervenciones, no? Claro. El tratamiento tiene que ser, primero, muy precoz. Porque la posibilidad de que tenga un resangrado es altísima. Sobre todo en las primeras horas o en los primeros días. Hay un 40% de posibilidad de que tenga un resangrado en las primeras 3 o 4 días. Entonces, uno tiene que volver a tratarlo de urgencia, como si estuviera tratando un infarto de corazón, que hay que tratarlo en agudo para repermeabilizar las arterias. ¿Y cómo se puede dar cuenta una persona o el paciente o la familia que estamos ante presencia de un caso de aneurisma cerebral, por ejemplo? Bueno, la ruptura de un aneurisma cerebral provoca, lo primero, un dolor de cabeza totalmente inusual, importantísimo, que a su vez, si es muy grande la hemorragia, provoca pérdida de conocimiento. Si no es tan grande la hemorragia, solo dolor de cabeza, aturdimiento y vómitos. El paciente se siente totalmente mal. El, te decía, puede llegar a estar inconsciente o puede llegar a estar soporoso, depende del grado de hemorragia. Pero lo más importante es que comienza súbitamente con un dolor de cabeza que es como un estallido, como que se le rompió algo en la cabeza. Y en ese caso, la intervención médica o del cirujano, ¿cómo se trata eso? Hay dos maneras de tratarlo. ¿Cómo se compone esas arterias? Hay dos maneras de tratarlo. La cirugía convencional, que tiene que ser hecha dentro de las primeras 24 horas, hay que abrirle la cabeza, buscar, disecar el cerebro, ir con un microscopio, buscar la arteria que sangró, previo a haber hecho el diagnóstico angiográfico, por supuesto, de saber la localización donde está el aneurisma, y se coloca un clip, un clip metálico que es de acero con aleaciones para que no se degrade y no se rompa. Y la otra... Eso queda de por vida. De por vida. Y tiene que abrirse la cabeza. Y la otra metodología, la metodología que actualmente está en boga, digamos, de hace como 15 años, que es la metodología endovascular. Por dentro de las arterias, ingresando desde la ingle, se llega hasta las arterias carótidas y por dentro de ese mismo catéter que uno utiliza, se llega al aneurisma y se lo rellena con un cast, o sea, es un espiral de platino, son unos hilitos que se enrollan como una espiral de diferentes formas, de diferentes tamaños, hay de todo tipo, y uno lo rellena e impide que ingrese sangre al interior del aneurisma. Es como si vos tenés un bache y lo tapás. Sí, sí. En ese bache... ¿Cuáles son los resultados de esa intervención? Son excelentes, o sea, es la metodología de mayor avanzada, hay varios estudios hechos, hay uno que comenzó en el año 2004, que se llama ISAT, no comenzó, se finalizó en el 2004, se llama ISAT, que se realizaron con varios centros, donde vemos que esta tecnología tiene un 26% menos de complicaciones y de muertes. es mucho, y además tiene un 40% menos de lesiones en la parte del cerebro que se relaciona con el conocimiento, o sea, las áreas que nosotros llamamos cognitivas, o sea, a ver, puede haber alteraciones de la memoria, puede haber alteraciones en el aprendizaje, puede haber alteraciones, por el hecho de separar el cerebro con valvas para llegar al aneurisma. ¿En la provincia de Santa Fe hay varios centros que hacen ese tipo de intervenciones? ¿Cómo estamos en esa materia? Estamos muy bien, aquí en Santa Fe tenemos un centro que es el único en el interior del país, no digo que seamos los únicos que hacemos esto, pero es el único que se dedica exclusivamente a los problemas vasculares cerebrales fuera de Buenos Aires, no hay otro centro, habitualmente los cirujanos endovasculares como yo, que trabajan en, por ejemplo, en otras ciudades como Rosario, en la provincia, trabajan con grupos de hemodinamistas, o sea, no es un centro específico para la parte neurológica, sino que se trabaja cardiológica, la parte renal, los vasos de las piernas, con problemas de aborta, o sea, trabajan dentro de un equipo más grande, nosotros hacemos solamente la parte cerebral. Doctor, y con respecto a este tipo de intervenciones, naturalmente que uno, al ver o enterarse de tantos casos, ¿llegan a recibir este tipo de intervención? ¿Los facultativos, los médicos que hacen la atención primaria, los derivan enseguida? Es lo que yo te decía hoy, creo que hay una mayor información de parte de los colegas, de la gente que maneja la emergencia y maneja las terapias intensivas, donde se diagnostica rápidamente, lo primero que llega un paciente con un dolor de cabeza intenso, con un vómito, se sospecha un aneurisma, una tomografía. La tomografía se hace inmediato, hay tomógrafos muy buenos en el hospital público, y en los diferentes sanatorios, así que cuando llega tomografía, hay signos de una hemorragia, se hace inmediatamente lo que se llama una angiografía digital, que es el único método que no ha sido superado para poder llegar a un diagnóstico de certeza, y posteriormente, descubierto el aneurisma, se lo trata, ahí en el mismo momento. En el caso, a nivel nacional, ¿cómo estamos con este tipo de intervención? ¿Qué significan esta intervención? Bueno, en Buenos Aires tenemos un especialista, con el cual yo me formé, que es el doctor Pedro Lilic, que es el pionero de este tipo de intervenciones, que se ha desarrollado en el mundo, y somos reconocidos en la Argentina como uno de los pioneros en el tratamiento de este tipo de patologías vasculares. La Argentina en general, antes que Brasil, Brasil se está desarrollando, ha desarrollado menos que la Argentina, o sea, comenzó más tarde, y nosotros estamos a nivel mundial. Usted me habló de Buenos Aires, y en este caso de Santa Fe, ¿qué pasa en el resto de las provincias? Bueno, por ejemplo, Córdoba tiene, o sea, somos pocos los que estamos en esta terapéutica, pero Córdoba tiene dos o tres, embolizadores, dos en la ciudad de Córdoba, uno en la ciudad de Río Cuarto, después en Mendoza tenemos dos, Tucumán, Corrientes, Neuquén. O sea, que a pesar de ser una medicina avanzada, no hay muchos especialistas, no hay muchos especialistas, porque se necesita tener una infraestructura especial para esto. Lo traigo otra vez al tema del ACV, porque a veces uno escucha, pero hasta que no le pasa, no toma conciencia. ¿Cuáles son las sugerencias o consejos? Porque usted lo ve todos los días con sus pacientes. ¿Aunque cosas uno no puede realmente fallar o darse el lujo de permitirse que se les disparen algunos valores, por ejemplo? ¿En qué cosas hay que poner el acento? Bueno, lo que yo te decía hoy, una de las enfermedades que provoca un montón de problemáticas vasculares es la diabetes. La otra es la hipertensión arterial. Y en el caso de la hipertensión, ¿cada cuándo hay que controlarse la presión? Uno tiene que controlarse la presión arterial con un cardiólogo, primero, para que le inicie una terapéutica. Y el cardiólogo es el que dispone, de acuerdo a la estabilidad o no de su hipertensión arterial, si debe concurrir todos los meses, si tiene que concurrir cada dos meses, pero tiene que concurrir muchas veces al año para controlar su presión arterial, para ver si no tiene alguna arritmia, para saber si sus arterias coronarias están en buenas condiciones, porque es una patología muy importante. Lo mismo que con la parte vascular cerebral. O sea, uno por lo menos tendría que hacerse cada tanto, descubrir primero si tiene una patología en el cuello, por ejemplo, con un Doppler, o sea, haciendo solamente una ecografía de las arterias del cuello, uno puede saber si están estrechadas, si no están, entonces estudiarlo al paciente para saber si ya tiene un riesgo o no tiene riesgo, porque con el Doppler podemos medir cómo es el grosor de la piel interior de la arteria y cómo está el flujo en esa arteria. Entonces ya uno le dice al paciente, bueno, mirá, hay un engrosamiento, hay que estudiarte todos los años o hay que estudiarte cada seis meses. va dependiendo de lo que uno va viendo de entrada con el paciente y con los antecedentes de enfermedades que ha tenido. Pero lo más importante, como decíamos hoy, es también descubrir que el paciente tiene una herencia genética. Entonces, tener mucha precaución con esos pacientes. Hay que preguntarle todo. O sea, ¿de qué falleció su papá? ¿de qué falleció su mamá? Sus abuelos, algún tío. Entonces, porque dentro de los accidentes cerebrovasculares tenemos los problemas isquémicos. O sea, isquémico significa falta de circulación. La isquemia es lo mismo que el infarto o parecido. El infarto se produce en el corazón, se produce en el cerebro, en el intestino, en el riñón, en todos lados. Donde se tapa una arteria, ahí produce un infarto, que es la falta de circulación y la muerte celular de ese órgano afectado. Esto es parte de los ACV. El accidente cerebrovascular se divide en dos. Los hemorrágicos, que son los menos, que es alrededor del 20%, y el 80% son accidentes isquémicos. Isquémicos que significa taponamiento. Ese taponamiento se produce por varias causas. Por ejemplo, hay causas de origen cardiológico. Tiene una arritmia, tiene una fibrilación auricular, allí la turbulencia de la sangre permite que se produzcan coágulos o se formen coágulos en el interior de la aurícula, sale un émbolo. O sea, se llama un coagulito y tapona una arteria en el cerebro. Porque desde el corazón sale la horta y hace un arco y de ese arco parten las arterias que van al cerebro. O sea, que lo primero donde va a ir un coagulito es al cerebro con certeza. Hay que tener precaución. Si tiene una fibrilación auricular, ¿de qué magnitud es? Y saber de que es una problemática embolígena. Entonces hay que tratarla. Si hay necesidad de dar la anticoagulación, se le da anticoagulación. La otra causa de émbolos es las arterias carótidas, que a veces se achican de calibre porque se va introduciendo grasa y se calcifica y forma una placa de ateroma que finalmente por ahí en un momento se rompe esa placa y hace lo que es una úlcera. Y la úlcera acumula plaquetas y esas plaquetas después se desprenden. O sea que otra de las patologías que hay que tener en cuenta es el cuello para evitar que mande émbolos. Y después la patología que es muy importante, una patología que es hematológica. O sea, dentro de la sangre hay diferentes sustancias, hay inmunoglobulinas que deben estar en niveles normales porque si están por encima provocan la gestión, o sea la formación de coágulos dentro de la sangre misma. Y eso se llama síndrome antifosfolipídico, que es una enfermedad más. Doctor, para concluir, lo más importante, concurrir al médico. Concurrir al médico. Hay que saber. Hay que controlarse. Hay que controlarse. Y si uno tiene antecedentes familiares, hay que ir cuanto antes al médico. No importa la edad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.